Después de muchos meses, les llegó el turno a los mayores de 60 años, como parte de la continuidad del Plan Nacional de Vacunación en los diferentes megacentros habilitados en la ciudad. Decirle a la ciudad que nosotros no hemos parado, que seguimos vacunando, que los últimos días hemos aplicado más de 1.300 vacunas en promedio en los últimos dos días. Fueron muchos los ciudadanos que con previo agendamiento asistieron a la cita por la vida. Muy contento. Ayer en horas de la noche en Telepacífico dieron la noticia de que desde hoy empecé a vacunar las personas de 60 en adelante. Aproveché el momento y hoy me vine para acá para el Estadio Pascual Guerrero, por la parte de atrás, por Oriental, y pues ya muy feliz. Estaba muy ansioso de hacerme vacunar. Me acabaron de vacunar y quedé bien. Bueno, al día de hoy me siento bien, gracias a Dios. Después de la vacuna no veo ningún problema, no tengo ninguna reacción. Estaba esperando que me vacunaran. Escuché que ya mayores de 60 podían venir e inmediatamente me vine. Muy contenta porque me llegó mi turno. Bien, empezaron hoy y hoy mismo me vacunaron. Muy bien todo. Se espera que las personas continúen respondiendo al llamado y se pueda cumplir con las metas propuestas. Gracias. 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 Gracias.